El partido de liga en Nueva Condomina, correspondiente a la jornada número 30 en la división de bronce del fútbol español. Real Murcia 1, Isi Compostera 1, Yacin. Reparto de puntos en el enfrentamiento entre el conjunto grana y el conjunto gallego. En el partido se guardaba un minuto de silencio por el fallecimiento del abonado número 14 del Real Murcia. Vemos las ocasiones y los goles del partido. Llegaron pronto porque en el arranque del encuentro, este mano a mano de Javi Flores con el portero Ramón, donde el guardameta del Compostela evitaba el primer tanto. En la siguiente jugada del partido vemos el tanto del conjunto grana, internada de nuevo de Javi Flores que la ponía en el segundo palo, e Isi, segunda semana consecutiva, marcando Nueva Condomina, abría la lata, abría el marcador en el coliseo en grana y marcaba este tanto. El futbolista de Cieza en el minuto 14 hace su tercer tanto de la temporada, como hemos dicho, segundo consecutivo en el estadio Nueva Condomina. El Compostela respondía el tanto de Isi con este lanzamiento de falta que se iba lejano sobre la portería de Iván Crespo. El conjunto grana volvía a tener otra contra en esta ocasión de las botas de Carlos Álvarez, balón en largo de José Luis Aciari y el guaje en el uno contra uno. De nuevo apareció el cancerbero Ramón y evitaba el balón a saque de esquina. En el 34 llegaba el empate del conjunto gallego, el equipo de Iñaki Alonso, donde Borja buscaba el hueco para centrarle con la fortuna que le daban el talón a Pumar y a Yassin. En el 34 le caía el balón muerto para fusilar a Iván Crespo y poner el empate a uno en Nueva Condomina, que sería el resultado final en el estadio murcianista. El Compostela que lo seguía intentando con este lanzamiento lejano. Le vemos Iván Crespo que respondía enviando el balón a saque de esquina. De esta manera finalizaba la primera parte con empate a uno y vemos las ocasiones en la segunda parte. Muchas las que tuvo el Real Murcia para sumar los tres puntos. La primera, esta de Javi Flores, una jugada individual espectacular, un jugador de Flores, la sacaba Ramón y posteriormente el rechace de Caí a José Martínez que buscaba el disparo y de nuevo Ramón enviaba el balón a saque de esquina. Nueva oportunidad del conjunto grana, Flores colgaba la pelota, gol de Acieli que anulaba el colegiado del partido, que anulaba el árbitro del encuentro. El Compostela quería responder con este balón al área donde Iván Crespo lo sacaba, el rebote le favorecía a Lemos y a Iván Pérez que lanzaba y José Luis Acieli sacaba en el área pequeña y evitaba el 1-2. El Real Murcia también lo intentaba con esta buena triangulación entre Saúl y Javi Flores. De nuevo Flores en el 1-1 con Ramón, esta vez lo vitó pero se encontró con el futbolista del Compostela que sacaba el balón en la línea. Nueva oportunidad en esta ocasión para Carlos Álvarez, otro 1-1 y de nuevo Ramón, el guardameta del Compostela, mandaba el balón a saque de esquina. Y esta internada o esta salida desde atrás de David Prieto donde abría el balón para Jairo y en el centro del Canario el balón rebotaba o daba en el palo. Catú era el último en tocarlo y el balón se marchaba a la madera. De esta manera eran las oportunidades y los goles del partido y el árbitro indicaba el final del encuentro. El Real Murcia que se mantiene en la segunda posición en la tabla clasificatoria, aunque su rival directo el Oviedo aumenta la diferencia tras vencer este fin de semana por cero goles a uno. El Real Murcia que se queda a siete del Real Oviedo luchará hasta final de temporada para recortar diferencias con el conjunto asturiano.